La diócesis de Orihuela-Alicante se suma a las 24 horas para el Señor, convocadas por tercer año consecutivo por el Papa Francisco. Se trata de 24 horas de oración que se desarrollarán desde las 5 de la tarde de este viernes 4 de marzo hasta las 5 de la tarde del sábado 5 de marzo. Iniciativa marcada este año además por la celebración del Jubileo de la Misericordia. Está previsto que se lleve a cabo principalmente en las 5 capillas de adoración perpetua de la diócesis ubicadas en las localidades de Orihuela, Alicante, Elche, Elda y Benidorm. A esta iniciativa, que se desarrollará a nivel mundial, se unirán también numerosas parroquias de Orihuela-Alicante. Asimismo, en la Vicaría 2, correspondiente a la zona de Alicante, se han sumado también Nuestra Señora de Gracia y la Concatedral de San Nicolás, durante donde dichas 24 horas la actividad será incesante con momentos de oración, catequesis, celebraciones comunitarias e incluso vigilia de jóvenes. Por su parte, la zona de la Dega Baja también se ha sumado. Además de la Capilla de la Adoración Perpetua de la Ciudad de Orihuela, se han unido a la iniciativa diferentes localidades como Cayosa de Segura, Almoradí, Guardamar de Segura y Torrevieja, entre otras muchas. En la zona 3 del Vais Vinalopó serán núcleos centrales de las 24 Horas del Señor, además de la Capilla de Adoración Perpetua de Elche, las parroquias del Sagrado Corazón de Jesús de Elche, Nuestra Señora de Belén de Crevillente y Nuestra Señora de la Asunción de Santa Pola. Por su parte, otras localidades como Monóvar, Parroquia San Juan Bautista, Aspe, Nuestra Señora del Socorro, Novelda, Parroquia de San Pedro, e Ibi, Parroquia de Santiago, han anunciado su interés por formar parte de esta iniciativa. Aunque en general, en todas y cada una de las parroquias de la diócesis Orihuela-Alicante, se establecerán turnos de adoración eucarística y horarios de confesiones en un interés común de llevar a cabo esta gran acción conjunta de oración.